Y otra que les quiero hablar, recientemente también empecé a ver Reels o anuncios pagados tanto en Shorts, creo que de YouTube y en Instagram, de NFT inmobiliarios, NFTs, los Non-Fungible Tokens. ¡Ojo! Mucho cuidado, mucho cuidado. No, la verdad, esto ya va como recomendación personal porque eso me suena también a una súper estafa. ¡Ojo! Yo llegué a invertir en NFTs hace como dos años, tres años, cuando estaba el boom. Sí, los NFTs eran una muy buena manera de invertir en su momento. Y a pesar de que había NFTs con muy buenos beneficios, con muy buenos rendimientos, de 20 proyectos que había de NFTs, 18, 19 eran estafas. Pero a mí me tocó invertir en un NFT que por ahí en un canal llegué a platicar de él, Meta Bounty Hunters, donde le pude recuperar, le gané poquito y todavía cuando vendí el NFT todavía pude hacer 500 dólares más. Entonces llegué a hacer como unos 700 dólares a favor del NFT. El problema es el siguiente, todos los NFTs ya en este año no valen nada. Valen una micro fracción de lo que deberían de valer. Pero ojo, no es porque hayan fallado, sino que hubo muy buenos proyectos de NFT, pero hubo un momento hace como 6, 8 meses que se fue a la quiebra todo lo que eran criptomonedas y NFT. Por lo tanto, sus valores bajaron. Los Bored Apes, que eran de los más famosos, que valían millones de dólares, ahora valen 20 dólares, 30 dólares, 100, 200, 300. Su valor bajó mucho. Ojo, esto no es de que hayan sido malos proyectos o que hayan sido estafas, sino que simplemente el mercado de los NFTs y criptomonedas bajó muchísimo. ¿Y qué es lo que pasa? Estas que les llaman ballenas, inversionistas de alto poder. Gente millonaria que compró a muy bajo precio y vendió todo a alto precio, pues hacen como que estas desbalanceos del mercado y pues NFT. Este cayó gacho, ¿no? Criptomonedas se compuso porque criptomonedas, les puedo decir a simple hecho, criptomonedas es un hecho. Y está aquí y se va a quedar criptomonedas. A lo mejor ya no es lo que uno pudiera decir, oh, es una muy buena manera de invertir. No, pero es algo que está aquí y va a seguir funcionando y se va a seguir utilizando de una manera, a lo mejor, más balanceada, más, ¿cómo se dice? Más directa, no tanto como para ser agente millonaria y ese tipo de cosas, pero las criptomonedas van a seguir aquí. Pero yo seguramente les digo, los NFTs no regresan. Los NFTs no van a regresar ni por un milagro. Eso es lo que yo digo ahorita, no van a regresar. Entonces veo este tipo de anuncios que están pasando en Instagram, en diferentes plataformas para que tengan cuidado. Donde están diciendo, NFTs con propiedades premium en México. Que compra tu NFT y vas a comprar una parte de la propiedad y luego la vas a poder reclamar y que no sé qué, y que vas a tener beneficios. No gasten su dinero. Los NFTs ahorita no sirven. No van a funcionar. Si alguien quiere volver a sacar NFTs, dudo que a menos de que sea un super mega proyecto bien establecido con consecuencias para la persona que está abriendo ese proyecto, apenas así sí. Si no, ni se preocupen. Va a ser una estafa. Van a sacar sus NFT, van a perder el valor. Ustedes invirtieron y los, ¿cómo se dice? Los que hicieron el proyecto, adiós. Y por ejemplo, lo que les digo de los NFT, donde yo había comprado mi NFT, que ya lo terminé vendiendo y todo y yo gané. Hubo gente que se quedó y tuvo pérdidas, eso sí, ciertamente. Pero no se han ido. Siguen ahí, siguen trabajando, que están por sacar ahí cosas para un juego, que siguen sacando partes coleccionales y todo eso, pero ya no te da las regalías o los dividendos porque la gente entró, pero pues ni modo. Es parte de hacer inversiones de alto riesgo. Uno cuando tiene que invertir, tiene que saber y estar consciente de que hay una alta probabilidad de que pierdas tu dinero por completo. Y debe de saber. Y nuevamente, no poner todos los huevos en una canasta, diversificar tu portafolio, dónde vas a invertir, tener inversiones seguras, tener inversiones arriesgadas, porque sí, hay muchas inversiones que pueden ser un volado y a lo mejor, chin, espero. Y es dedos cruzados que no sea una estafa y mocos que pegó, salió bien. Tú ya saliste ganón, saliste con un buen profit y de ahí pues nada, nada que contar. ¡Suscríbete al canal!